Y ahora, los churretones Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más